hoy primero de mayo celebramos el día internacional del trabajo por tal motivo saludo con todo mi cariño a quienes con su trabajo cotidiano son pilar fundamental en el crecimiento y permanencia de nuestra universidad mariana directivos docentes administrativos y personal de apoyo representan un valioso tesoro para nuestra universidad reciban mi calurosa felicitación en este día unida a mi sincero agradecimiento por su responsabilidad y empeño en el desempeño de las funciones asignadas la revolución industrial 4.0 pronostica diversos cambios a los que estará abocada la humanidad siendo uno de ellos la primacidad de las inteligencias artificiales que implica cambios en las formas de trabajar y esta es una realidad que a raíz de la pandemia COVID 19 ya empezamos a experimentar con el trabajo en casa hoy a nivel mundial se ha implementado el teletrabajo hoy valoro en ustedes trabajadores de la universidad mariana que a pesar de la complicada situación que vivimos he visto el gran esfuerzo que hace cada uno para adaptarse a la difícil circunstancia de asumir sus responsabilidades y desarrollarlas en casa aprecio mucho sus principios valores y ética profesional me da mucho gusto saber que son parte de nuestra institución y los considero un soporte fundamental en el logro de los objetivos misionales gracias a cada uno de ustedes por su disponibilidad sus aportes en el mejoramiento de la calidad de nuestro servicio educativo y el eficiente desempeño de las tareas propias de su profesión estoy convencida que sin su buena colaboración nuestra institución no podría responder efectivamente al requerimiento del objetivo fundamental que es la educación y formación integral de nuestros estudiantes ciertamente las instituciones son y reflejan el valor del talento humano que las conforma sé que en los últimos dos meses la emergencia sanitaria nos ha obligado a permanecer alejados sin embargo los siento muy cercanos muchos de ustedes especialmente los directivos docentes y administrativos siguen trabajando por sacar adelante nuestra institución lo cual les agradezco de todo corazón la situación nos exige tiempo esfuerzo y desempeño los que estamos acostumbrados y los que estamos acostumbrados pero los invito a no perder la esperanza de volver a estar cercanos de saludarnos abrazarnos y volver a estar unidos impulsando juntos el crecimiento de nuestra universidad Con un grupo humano de la calidad de ustedes, siempre será una garantía para poder superar nuevos desafíos Fraterno abrazo y merecido descanso en este día en que celebramos su imprescindible aporte al desarrollo humano y social de la persona A la creación y recreación del conocimiento y al enriquecimiento de la cultura Siéntanse agradecidos de Dios por la bendición de tener un trabajo que aporta dignidad a su desarrollo personal Dice el Papa Francisco que los hombres y las mujeres se nutren del trabajo Y que con el trabajo son ungidos de dignidad Qué bonito que cada uno de ustedes, trabajadores de nuestra Universidad Mariana Se sientan ungidos por contar con un trabajo que aporta sustento personal y familiar Encomiendo su vida, su salud y su éxito profesional y familiar al patrono de todos los trabajadores San José Obrero, cuya memoria celebramos hoy Sea Él quien guíe nuestro trabajo cotidiano y sostenga nuestros esfuerzos por lograr el bien común E interceda por todos cuantos no tienen trabajo ¡Feliz día para todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.